Bueno, arrancamos con la segunda partecita de este gameplay de Super Mario Bros. 3. Veremos. Creo que lo voy a dejar en dos partes al final. Dependerá de cuánto me tome, pero no creo que sea más que la parte anterior, que quedó bastante larga. Pero bueno, hay que comprender que por más juegos cortos que sean, tienen su tiempito. Esto como les comenté antes, en realidad lo estoy jugando todo seguido. Nada más decidí al final cortarlo. Así que bueno, vengo de haber tomado unos matecitos y arrancamos. Pensar que de chico nos pasaba todo, todo, todo directo. O sea, lo tenías que jugar de una porque se te colgaba la consola o lo que venga y chao, olvídate. Era todo más difícil, pero tenía su magia. Una vez que lo terminabas, te da una sensación, la verdad, hermosa. Bueno, vamos. Me encantan los level esto del mundo este que va alternando entre mundo gigante y mundo normal, digamos. Me encantan los level esto del mundo. Me encanta. Es de mis mundos favoritos. Era medio desproporcionada el alita que le ponían cuando la tortura era grande. Yo me recibo haciendo a veces boludeces. Si me dieran un título por hacer esas cosas ya sería un universitario ni del dios. Y bueno, bueno, le atiné una segunda. Dentro de todo estoy teniendo bastante suerte con... Uy, me quedó el mouse ahí. Espero que no se vea la flechita. Ah, ahí ya la corrí. Espero que de verdad no se vea. Cosas que pasan en vivo y en directo. Bueno. Tendría que haber usado la cajita para reventar eso, pero bueno. Ufff. Se dieron cuenta que cuando la plantita es chiquita, no sale del medio, sino sale de... como de costado. No sé si ustedes suelen ver esos detalles o yo soy demasiado hincha pelota y los veo yo nada más. Déjenmelo en sus comentarios. Los comentarios. Llego a sacar la estrellita de vuelta y soy alto champ. Toma, no. No cuenten con tanta suerte. Igual una vida es una vida. Uy, como hice un break... Antes no me acordaba las cartitas, ahora me las voy a acordar menos. Creo que el 20 estaba acá. Uy, el Diego. ¿Dónde estaba el Diego? Vamos a tirar. Bueno. Igual bien. Una es una. Vamos a ver qué nos da el Cabezón. Bueno. Cabezón nos dio otro Cabezón. Ya los levels se empiezan a poner un poco complicados, así que me parece que voy a tirar un momento mínimo. Y vamos. Naos. Uy, estos son re molestos. Cuando pisan el piso... Pisan el piso... alta frase. Cuando pisan el piso... Como que te ponen un stun. Te frena, Mario. seguro ustedes no lo sabían. Este juego la verdad es que es nuevo. Siempre descubrir esas cosas te vuelan la cabeza. Bueno, si por esas casualidades... Bueno, esas cosas me las estoy pasando, soy medio boludo. Si alguno no vio la parte anterior, les recuerdo que es un gameplay muy tranca, digamos. No, la idea no es parecer un profesional ni me interesa, sino que es pasar un rato mientras hablamos y vemos Mario 3, que es una joyita de fondo. Me olvidé de ponerme algún power up, pero es un power up. Algunos los voy a empezar a usar un poquito menos, porque hay ya niveles que son super complicaditos. Bueno, como les decía, a estos videos no van a tener ediciones. O sea, muy poquitos cortes, digamos. Es natural lo que salga en el momento. Y es nada más para que pasemos un ratillo. Puntas. Puntas. Bueno. Vamos a ver si la próxima le atino el hongo. No sé si ponerme, o al menos un honguito o algo. Tengo otro. Tengo otro. No, vamos con nada. Bueno, estas... ...flamitas son re molestas. La verdad es que Miyamoto, que es el creador original, la tiene y la tuvo siempre clara en hacer bichos o enemigos que sean fastidiosos. Hasta en el detalle de cómo se agarra el champiñón. Que si vos miras para un lado, te sale del otro y te la complicas para, básicamente, hinchar los huevos. Esa es la magia de los Mario, ¿no? Sí, ya está. Ahí vamos. Eso me está tan ansioso. Ah bueno, siempre este es muy difícil que pierda, pero a veces pasa que la manquedo y me faquea el bicho ese que a nada saber que es, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en esa tubería porque no, como se adelanta y esas cosas, sino vamos a jugar los mayores niveles posibles. ¿Cuántos ya pegué estos? ¿Unos solos? Se los dije, se los dije, bueno, si me habéis acordado ponía este, bueno, me voy a dejar morir porque esa parte es exclusiva para pasar con el traje rana, y justo tengo el traje rana. Mi memoria me dice que era con el traje rana nada más, tal vez si hay otra forma, no sé, déjenmela en los comentarios, pero vamos a detrás. Creo, creo, a ver, a ver si le atino, me daba el, no, mejor que no dije nada. Dale, boludo, ¿cómo no puede ser que agarre eso? Bueno, como les dije antes, en lo posible voy a tratar de que no se le escape, es una mala palabra, pero a veces no lo puedo evitar. Quizás, que no lo vean, con menores de edad. La velocidad que vas con Mario rana, me cabió por aquí. Impecable, me encanta el rana, pero nada más que el rey. Buah, muy bien. Yo siempre... se me cruzó por la cabeza porque, por ejemplo, en la línea de New Super Mario Bros Vieron que pueden usar a Toad, ¿no? ¿Y Toad qué? Es un honguito. En realidad no se sabe si es honguito o tiene el traje en la cabeza, o sea, tiene como un gorro. Creo que supuestamente es una raza aparte, pero siempre me dio como cosa de que un Toad se coma un honguito. O sea, me suena re caníbal. Bueno, no sé si intentar llegar ahí arriba porque puedo llegar a morir si ya no es. Vamos, guau. Es re tierno de atrás con el culito. Me mata que si a ustedes le prestan atención, o sea, los llaman a sprites que son, digamos, el dibujo. Y si prestan atención, en realidad usan pocos sprites. O sea, las animaciones son dibujos superpuestos. Y para estos juegos de antes había pocos. Y había pocas secuencias de dibujos. ¡Polla el Tanuki! Re cabezoncito así re lindo. Y me causa gracia cuando Mario es chiquitito y lo ves trepando. Es que a veces es como re grato porque no hay todo, no sé, el culito o la cabecita. Me causa ternura. ¡Polla el Tanuki! Y... Y nunca entendí el sí. O sea, a ver, ya sabemos que esto te hace inmune y como que te da como gravedad hacia abajo. Nunca entendí el sí o para qué. en sí, te da la inmunidad, pero yo la verdad que nunca la usé, o la uso muy poco, no le veo una función muy fácil como el fueguito con la flor. Creo que voy a empezar a dejar de hacer esta ya, porque estoy perdiendo tiempo y gatineo una sola nada más. No me vas a atacar. Toma, y yo decía que no servía, si no hubiese usado la piedra, moría, me daban el martillazo. Ah, quiere matar acá de vuelta, y se me faltan. Creo que la AP me la voy a dejar para el final. Bueno, a ver si pongo en mis neuronas las activo. Dale boludo, quedan 6 nada más. Ok. No me acuerdo si hay agarocas, creo que no. Bueno, vamos. Este nivel es uno de los que más me gusta, porque puedes intercambiar en el momento de mundo chico, mundo grande. Me encanta, me encanta. Es de mis mundos favoritos. Bueno, y para los que no vieron la primera parte, también les aclaro que hay muchas veces, como lo dije al principio, no voy a decir nada, porque si no se me ocurre que decir, no me va a estar diciendo pelotudeces. O sea, me gusta que sea natural. Así que, muchas veces no me voy a decir nada, porque si no se me ocurre que decir, no me voy a estar diciendo pelotudeces. O sea, me gusta que sea natural. Así que, muchas veces no me voy a decir nada. No sé si estoy callado, porque antes de decir pelotudeces, no me voy a decir nada. Bueno, castillo, castillo. Esos cositos siempre me hicieron censar los malos a estos. No sé si a ustedes también les pasa que los relacionan con estos, porque yo soy demasiado gordo y relaciono todo con la comida. No, esa estaba buenísimo. Ahí lo explico. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Víe. Víe. Gracias por ver el video. Yo siempre me pregunté cómo hacía Mario a meterse y a trasladarse así con las tuberías, ¿no? Nunca lo explican eso. Sí, a quién le importa, pero... ¡Ossa! De vuelta, si hubiese tenido al menos la hojita podría ir ahí arriba, pero... Es lo que les decía antes que, o sea, en estos jefes no se mataron en nada. Podrían haber, no sé, cambiado algún sprite al menos. Pero... Lo único que te van agregando son esos bloquecitos del medio y ¡chao! No sé si ponerme a verlo. Igual... Allá tengo el champiñón. Va. Era re melodramático el toad. Alta hora de teatro era esta, ¿eh? Toda la imaginación de... El míchamón. El míchamón. No sé si ponerme,ряд Que. El míchamón. Mi históro gran. No sé si lo인데. No sé si las откogiえて. La sól serácapulada. Pozada vez acá. No sé si contará bien égadas maneras mientras me gastará bien. No sé si lasגalas. No sé si estás contabilizando mi Rocío. El que... la verdad que me dieron ganas de rejugar de vuelta ahora jugando este es el 2. El 2 es el americano, digamos. Para el que no sepa, las versiones de Mario 2 no son iguales en todo el mundo, digamos. La versión original salió en Japón y es como el primer Mario, pero mil veces más difícil. ¡Pero mil veces! Y la versión que conocemos nosotros es la que se usa a Peach, a Luigi, que estaba basada en otro juego que era el Doki Doki Panic. Yume Koso, creo. Yume Koso Doki Doki Panic. Más difícil es el nombre imposible. Pero... a mí me encanta. Por más que en sí no era una versión posta del Mario, a mí me encanta ese juego. Bueno, sí, sí era una versión posta. Ese juego también era de Nintendo, así que... Me acabé, eh. Mirá que me está guardando el champiñón para el Koopalink. No me acuerdo si ha cambiado. Sí. Mirá que... hay que ser, eh. Hay que ser, boludo, eh. Bueno, igual la verdad es que la vengo piloteando como un campeón con el Koopalink. No perdí ninguna vez todavía. Pero siempre, siempre suelo perder. Por eso me gusta ir al menos con el champiñón o con algún power-up, porque al menos una me la... Siempre cuando se ve. Toda. ¿Lo ven como se agacha toda? Que empieza a ser así como una reverencia. Eh, me da la sensación de como que tiene anteojos. No sé si a ustedes les pasa también. Bueno. Mundo 5. Cada vez va faltando menudo. Vamos a usar algo. ¿Ven? ¿Qué les dije yo de las...? De las... ¿Cómo es? De las alitas. Tengo tres y no las uso. O sea, me da cosa usarlas. Pues digo, tal vez la uso en este nivel y en el otro nivel, eh... Me servía más, o... No sé. Me encanta, pero no. Me da cosa usarlo. Vamos a usarlo, no. Es un hecho siempre, digo, pero... Mirá, justo, eh. Me quedó el mouse en el medio. Que chasca, boludo. Bueno. Bueno. Justo me puse la alita que me subió. Igual podía llegar ahí, pero bueno. Voy a llegar ahí, obviamente. Ah, vamos a hacer la trucada. Bien. Eso salió de suerte, eh. No, 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 no. Si, algunas veces no es como que me quedo quieto, porque... Eh... Lo estoy haciendo con pantalla completa. Pero, a veces, se me mueve un poco el mouse... Y se me pone EN LA pantalla, y no me doy cuenta. Entonces tengo que correr pero un dientito maú y la cagué. Me encanta hacer la cosita del culo. Seguro son vidas. Tengo bastantes vidas. A pesar de que morí bastante. Se notaba cuando le das a la caja el fondo negro que en realidad es el mapa de las tuberías. Seguro. Bien, bien, bien. De verdad, años que no paso entero este juego. Ahí está de vuelta lo de que en esta fase tiro los jueguitos y salen verdes. O nunca me di cuenta. O es una falla del emulador. O andas a ver qué. Si lo saben ustedes, posta, déjenmelo en los comentarios. Yo sé que hay muchos chicos que siguen el canal y son de distintos países de Latinoamérica. Si hay algunos términos lumbardos que uso de argentinos y que no los conocen o les intriga que es, díganme y yo se los explico. Lo que pasa es que trato de no usar tantos como para que todos entendamos bien, pero muchas veces se me escapan y no los puedo evitar. Me encanta la botita. Ya, ya voy a agarrar la luna. Usa. Si hubiese tenido la botita, ahí la agarrabas. A ver si la puedo agarrar ahora. La botita. Creo que había que darle con la colita. No. No. O esa no era, no me acuerdo. Exactamente como era para agarrar la botita. La Supercell no era tu juego favorito, lo jugaste 20.000 veces. Lo jugué 20.000 veces. Tampoco soy un master videojuegui. No me acuerdo cuáles eran acá las enemigos. Vamos a ver. Nada. Buah. Esta musiquita. Si la escuchan. Es re simple, pero me encanta. Me encanta hacerlo solo. Es un castillo medio extraño, no? O sea. El pie es un castillo, pero la parte de afuera es la misma red. Yo digo, no? Qué cabeza para Miyamoto y para el equipo, para el momento de inventarse Mario Bros. O sea, tal vez muchos ahora lo juegan y es algo básico, pero... O sea, básicamente Mario definió un género que es el plataformas de scroll lateral. Y lo marcó para siempre. O sea, qué cabeza el tipo y todo su equipo de diseñar esto en la época. Buah. Mu? 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 Oh, me encanta la parte del cielo, me encanta, me encanta. Me encanta, pero ya con esos cositos que giran, la voy a palmar bien. Si mi memoria no me falla, podías como medio nadar por ahí, pero no me voy a regar. No, 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 uff. Mirá, mirá. Dale, que te faltan 6, no puede ser. Si no las saco ahora, que ya lo hice 20.000 veces. ¿Ustedes pueden creer que no me acuerdo? No me acuerdo, y no estoy chamuyando ahora. No me acuerdo dónde estás. Mirá. Dale. Más obvio imposible. No, no, no. Tierra esta me jubilo. Uff. No. Vamos. Qué hijo de puta. ¿De dónde salió ese chabón? Dame el Tanuki. Bien. Muchos se piensan que el Tanuki es lo mismo que el Mapache. Y no. O sea, el Mapache, claramente, no lo voy a agarrar ahora. Básicamente, igual lo que más cambia es la estética. Es la realidad. Y que te podés convertir en piedra. Pero es mil veces más lindo el Tanuki que el Mapache. Igual me gustan los Tanuki y el Mapache, pero es más lindo el Tanuki. Aparte, si lo ven ahí, ahí lo dejo aquí un cachito. Es como más gordito. Más panzoncito. Y cabezoncito. Otro Mapache. Otro Mapache. Otro Tanuki. Bueno, en esta parte, en el video anterior, les decía que cuando nada Mario hace como un sonido que dice Buda. Es el mismo sonido que se usa acá. Y siento que dice Buda. No sé si soy medio yo tarado o ustedes también lo sienten que puede llegar a ser así. Vamos. Me tengo fe, eh. Me tengo fe, me tengo fe. Toma. Creo que es el segundo que logré hacer después de... Habría intentado cuánto? 15 veces más o menos. No sé, 10. Oh, esa se va. Re molesta. Yo sé que... Tu voz interior está diciendo... Pero no era que Mario... Es uno de los juegos que más te gustan. Y te la pasás quejándote de que todos los bichos son molestos. O el Mario es esto. El Mario es... Amor o Dios. More ever. Me olvidé poner un poco grave. Uff. La repité, eh. Pantana. 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 Creo que voy a usar porque tengo bastantes juegos de... Lo que no voy a usar es la musiquita para dormir a... A las cositas me gusta darle una traca. No sé... Me parece que empieza en Guantirotus. No sé si dieron cuenta. Pantana. Me da feliz. No sé si dieron cuenta. O sea si piden... Uh... Casi no la cuento. No, 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 no voy a caer en ese truco. Bueno, ahí tienen otro de los bichos que más odio, las bolas esas negras que andás van a caer y son súper molestos. Pero por ahora sigo confirmando que el pescado ese grandote que te comes es el más molesto de todos. Vamos a ver que nos da el cabezón. A ver, papurri. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Y dale, casi caigo de vuelta. Caigo siempre en las cajas que se mueven. Vamos a darle a esta planta así, pincha las bolas. Siempre me recopo mal. Que Mario cuando tiene la estrellita acá, salta girando. No es nada, boludo. Pero es un detallito que siempre me gusta. No es nada, no es nada, no es nada. No es nada, no es nada. 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 Bueno, vamos con el castillo de Intermedio. Ya veo la lava y se me espunza. No, en esta te vienen los jugos de arriba también. En esta te vienen los fantasmas re violentos más rápido todavía que los periódicos. No, no, no te vienen los pagos. No, no, no. No estoy contentiendo de todas las manos colares. No estoy contentiendo del plasma exual. No estoy contentiendo de todas las manos colares. Bueno, empezamos de cero con la de las cartas. Tenedo en cuenta que estamos en el World 5, ¿no? Y recién descifré todas las cartas en el World 5. Y ya pasé millones de veces. A veces me sorprende mi nivel de memoria. Ni una. ¡Alto sanguchito veo ahí! El que sería interesante que juegue en vivo. Va, amigo. Así, gameplay sería el... O sea, como les dije, te van a jugar el 2, la versión Yankee, la de Usa. Pero lo original es japonés. A ver cuánto duraría. Es muy difícil. ¿Qué tan...? Yo creo que no... Ni ahí llego a... No sé, tipo al tercer nivel. El tercer mundo. Es muy difícil. Si no lo jugaron, se los recomiendo como para... Si les gustan bien los desafíos, es para ustedes. Pero lo ideal es jugarlo. ¿Para qué nos vamos a engañar con el emulador? Y vas poniendo unos save states. Porque es realmente difícil. Es algo que, no sé, ya seas un... Messi de... Mario y... Y te pasen todo, todo el toque. Bueno. Es para vos, entonces. Si sos un mortal como yo, jugá con el emulador. Bien. Pensé que iba a perder, eh. Y más que... Hablando... Muchas veces me caigo. Excusa. Por hablar. Excusa. Eh... Bueno. Vamos con el castillito. Esta pitch que se hace de izquierda. Tengo muchas cosas para usar. Y vamos con... Plumita. Plumita, pero ¿cómo la tengo a la Plumita? ¡Hojita! A ver. Pasen a ver. ¡Si baby! Por un lado. Listo. Era pre-editivo. ¿Puede ser para mí? Oh, lo tengo que ir a buscar ahora. Encima está ese hincha pelota, eh. Ah, pero... Podría ser el castillo también, ¿no? No, vamos a darle hincha pelota. Me da lástima. Ah, tengo dos flores. Vamos por aquí. No sé, fue para arriba ahora. Me cago, eh. Otra pelota. Otra pelota. Otra pelota. Otra... Anita. No sé. Creo que puedo ir ahí. Puedo ir arriba. Sí. No, a ver si la próxima me puedo trepar hasta esa parte. Qué banana. Uh. A ver si me puedo trepar. Ay, no. No. Sí, me puse. Ay, pues es para arriba. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. Lululululul Bueno, a esto no voy a decir nada Si la paso por estar tercera vez Tercera la vencida, vísame Ole Quiero ver si me puedo subir Ahí está, ahí está Tarde porque ya no lo pasé todo, que bueno No 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 A ver, a ver... ¡Alta barba, era el Gandal, pero! Uff, acá ya se empieza a complicar cada vez más. Vamos. Los niveles de hielo me pasan también como los de agua. No son mis preferidos. Estoy bastante manco con el tema de lo que es el que te resbalás y eso. Calculo siempre bastante manco. La música de la red tetra. La verdad no sé para qué los hago, pero bueno. Es como que los de ahí o nada, los tengo que hacer igual. No pasa no. No hay por qué. Es que esa es la del año. Es la del año. No, 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 no. 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 No, 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 no. No me voy. Bien. Sí me gusta como... por más que sea un fondo así rayado, me gusta. Me gusta el fondo de esos niveles de nieve. Pero no me gusta, como les dije, el tema. No sé si no me gusta, no. No puedo controlar bien a Mario o a los personajes en los niveles de nieve. Y como que se rebala. Creo que esta ya la puse. Oh, ni una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un chico. ¿Cuánto me dura? Es la primera vez que puedo hacer esto en todo el juego Me tienta mucho hacer esto Pequearme sin mirar de caer pero nada Vamos a cuidar el cambio Es caro Muchísimas para la devaluación y todo eso Uff Esa No 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 Nueva No Mira Hay cosas que te digo que Son inentendibles Cómo puedo caer en esas cosas ¿Vieron que dicen que el humano es el único ser que cae de vuelta, comete de vuelta los mismos errores? Y ahora va, yo al menos, mamita. Si no lo supero... Me afectó eso. Y mira... Por goloso, eso me pasa por goloso. Ah... Vamos, mamita, vamos, mamita. Vamos, rumbo al castillo definitivo. Creo que lo voy a dividir en tres partes el video, porque ya voy casi una hora. Haré... Sí, terminaré este mundo y lo corto de vuelta. Ah... Alta boca de planta... Bueno, vamos con el cuarto. Esas cosas que ponen ahí, esas moneditas, en realidad no sirven para nada, pero sirven para que uno vaya y se caiga. Y es verdad, se ponen esas cosas a propósito, te tientan para decir, No, agarro a la moneda, agarro a la moneda. Son tres monedas nada más, como esto, esto es la trampa, les dije, les dije, y yo caí. Tientan esas tres monedas, no, vete demonio, vete. No, otra vez de vuelta eso, no. No, esas bolitas, no. Allá vamos, me hizo transpirar, eh. ¿Qué hincha pelotas, mira dónde se puso? Bueno, si quiere guerra, guerra le voy a dar. Al final tanto que decía de la estrellita, las estoy usando un montón. Las cosas que digo, tómelas con pinzas. Bueno, no sé cuántas veces lo intenté. Tuve que hacer un corte, porque perdí demasiadas veces. Y bueno, o sea, ya queda demasiado largo todas las veces que perdí. Todas las veces que quie. Así que que nada, vamos de vuelta. Con el alita con la P, que te da lo infinito. Yo sé que me van a decir, qué tramposo, pero no señores, no es trampa. Si el juego lo tiene, no es trampa. Y ahora sí. Ahí está. Ustedes lo van a ver de toque, pero no les miento. Estuve perdiendo millones de veces este level. Me hizo transpirar impresionante. Ahí vamos. Dije que no voy a hacer cortes, pero bueno, o sea, ya queda demasiado mole. No sé qué. Verme a mí perdiendo un pelotudo tantas veces. Bueno, ni una le ha tenido un hijo, eh. Bueno, acá vamos a hacer. Hice otro cortecito, porque la verdad. Morí muchas veces. Ya en estos leves empiezo a morir demasiado. Y... Ya les va a resultar muy aburrido vernos morir tanto. Así que... Bueno. Vamos a dejar esa muerte para que vean... ...como estoy muriendo. Vamos por el hondito. Vamos por el hondito. Y... Here we go. Ahora sí. Ahora la paso de toque. Hay que esperar un cachito nomás. Hay que esperar un cachito nomás. No ser tan ansioso. Te tientas siempre eso. Esa parte de... ...de tirarte con... ...de culito y... ...y galeazgo a la planta. No, no la agarro. Ah sí. Sí, sí, sí. Bien. Confirmo que odio los niveles de agua. Y encima acá funciona los dos. Agua más hielo. Y ya fue. Vamos a avanzar. Uh. Eso fue. Suciada manera. Bien. 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 Me costó mucho. Mucho, mucho, mucho. Y si no me equivoco ya... El 7. El World 7. Va a estar heavy también. Bueno, vamos a agarrarlo. No iba a agarrarlo para... ...ya cortar un poco el gameplay, pero bueno. Lo necesito. Uh. Ese está buenísimo. El Power Up. Se estimula como si fueras... ...los bichitos que tiran martillos. Vamos a ponerlo. Es re groso. Amo a este Power Up. Si no me equivoco. Creo que... ...en... ...un New Super Mario Bros. ...los lograron... ...los pusieron de vuelta al Power Up. Mirá. Lo tiré así súper rápido. Súper rápido, digamos ya para pasarlo. Y la pedí. Creo que voy a usar esa técnica. ...no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Mate como... ...se amaga el hijo de puta. Se re buggeó ahí, ¿lo vieron? Traspasó el Kofu, se re buggeó. Bueno, la verdad es que este mundo me está haciendo sufrir, eh. No sé si es que ya estoy viejo o que es muy difícil tomar un poquito de todo. Creo que un poquito de todo. No más. ¡Oh! ¿Cómo me hizo traspirar? Me encanta el detallito este de que te traes fuego y derrite el hielito de las monedas. Y esto es lo que les decía antes, que Nintendo como que premia al jugador. O sea, si por ejemplo yo hubiese perdido la florecita antes, ese bonus no lo podía tener. Entonces está como pensado para que uno se esfuerce y que lo juegues lo mejor posible. Bueno, vamos con el castillito intermedio. No, 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 no. ¡Uf! No, 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 no. ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Derivo! Vamos Pitch, vamos que falta poco Pitch. ¿Esta Pitch les pilla, eh. porque lo tiene a Mario siempre rescatándola de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. ¿Y cuándo le vas a dar bola, Peach? ¡Por favor! ¡El Mario se lo remerece! Y no sé, o sea, no quiero hacerle spoiler al que no haya jugado el Mario Odyssey, pero es el que lo jugó y yo al final me da a entender que ahí Peach le hace la friendzone, creo que fue la peor friendzone de todos los Mario. Esos bichitos que tienen cara de andás a ver qué, son re violentos, aparte te esperan como el punto para tirártelo, las cajitas y que te las pegan, te las pegan mal. Creo que estaba acá. O acá estaba. No puedo ser tan... No, pero, a ver... Papá, recién acabas de dar vuelta la carta y vas a la misma. Dicen que hay que tenerse paciencia y sobre todo a uno mismo. La verdad, sí, es un tema bastante fácil. Pero protestar siempre... te saca eso. Te sentís más libre cuando protestas. Nooo, que te saca los guachitos. Son re insoportables. Uy, nooo. Dale, dale. Ah. ¿Qué ha sido un calamar ahí, fuera del agua, no? Nooo, odio esas trampitas. Nooo. Buah. No, no, no. Nooo, es mi Némesis, eh. Vea para el otro lado. Me he matado el vídeo Por suerte en este Mario, te dan muchas vidas, porque si eres como el primero, la verdad es que no Es complicado la verdad Ahora sí Vamos, vamos, vamos Ahora sí Vamos, vamos Ya falta un poquitito Hago el mundo 10 también Y bueno, vamos a ver Pensad que yo en serio, yo de chico me pasaba todo completo de una, ¿no? Y ya, voy a estar lozaña ya En realidad no me aburre el juego, pero me siento que ya la vista cansada Así que, usted viene cortecito en el sexto Me iré a tomar un mate de vuelta Y... Seguimos En un ratito Cuando termine este level Bueno La que voy Eso fue muy jugado Bien Eso fue muy jugado Bien Bueno, en este mundo voy a hacer varios cortes porque literalmente estoy creyendo mucho, mucho. Lo notarán de repente en la cantidad de vidas que espero que me alcancen para completar el juego. Si no, esto va a ser un fracaso. Pero yo calculo eso, no tengo que. Uy, mirad, mirad dónde me quedó el fantasma. Esto está jodido. Vamos. Bien, 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 falta menos. Fuéntame. Y creo que acá. No tengo, no tengo casi mucho. No, bueno, me he tirado. Normal. No. 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 ¡Here we go! no sé si se habrán dado cuenta que estoy hablando menos a los últimos niveles no es porque no se me ocurre qué decir sino que estoy perdiendo a cada rato y me cuesta mucho hablar y jugar al mismo tiempo ¡Ah! ¿Qué me he de esto? Para que después te digan... ¡Ahhh boludo! Pero los Mario... son una pelota ustedes los primeros niveles son una pelota ustedes, después anda avanzando y no llega ni a la esquina ¡Vamos Koopa Link! ¡Uh! Este salió el circo ¿no? ¡Uy! Me hizo re transpirar... Mal, mal, mal me hizo transpirar... ¡Vamos! Mundo 6 completo... Bueno, voy a hacer otro cortecito acá, creo que queda un poco más largo... Bueno, en realidad no sé porque va a haber partes que las recorté porque perdí muchas veces y queda muy ya en volante Pero hacemos otro cortecito acá, me voy a tomar unos matecitos y después seguimos con la parte final que ya me falta poquito Así que los espero en la próxima parte, espero que les guste, si les gusta todo este formato más casero o más casual Me lo dejan en los comentarios, y si les gustaría que juegue a algún juego de estos clásicos de 8 bits y 6 bits Me lo dejan en los comentarios, no se olviden de suscribir, darle like si les gustó el videito Y nos vemos en la próxima, ¡Chau chau!